Yo necesito amor, comprensión y ternura Nadie ya te entiende, nadie te comprende De todos tus problemas que pasan por tu mente Siempre marginado, siempre mal tratado Pero con un ritmo te siento acompañado Amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Ego en el cenepa, happy batería Fuma, marihuana, para estar siempre anderta Siempre marginado, siempre mal tratado Pero con un ritmo te siento acompañado Amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura Amor, comprensión y ternura ¡Gracias! ¡Gracias!